Hola mi gente linda, soy Alicia Machado ¿Y qué creen? Me le medí al reto pulso Lo hago en Charlie, lo hago en Charlie No, eso no No es mío, no Sí, cómo no No sé, no sé No creo Claro que he sido amante, por supuesto Todos somos amantes Bueno, espero En un balorio no, fuera de él sí, me tocaron la cabecera de la cámara Le pegaron Y me había un grito Sí Bueno, he experimentado muchas cosas paranormales en toda mi vida Sí Sí ¿Qué tal? Yo he, yo he, yo he, yo he, me valió Qué Charlie ¿Qué? Sí Gracias por ver el video.